Hola, hola hermosos y hermosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, mi nombre es Isis y hoy vamos a tener un vlog un poquito diferente a los que hemos estado viendo en estos días y es que hoy fuimos al súper, obviamente ustedes saben que a mí me encanta ir y que me emociona un montón les hice un recorrido un tanto diferente porque en principio intenté no tocar mucho las cosas y no me di tanto tiempo para grabar cosas adicionales a lo de despensa sin embargo pasé por los pasillos para mostrarles, eran pasillos que estaban prácticamente vacíos traté de no pasar tanto por los pasillos que no eran indispensables pero pues sí curiose un poco al igual que en prichos y pues les enseñó las novedades que yo vi les platico que fui a Walmart de Toreo el día de hoy es un Walmart que regularmente está abierto las 24 horas hoy descubrimos que por el momento no, están abriendo de 7 de la mañana a 11 de la noche nosotros llegamos un poquito antes de que abrieran de hecho apenas estaban como poniendo en fila los carritos y demás no vi un letrero que especificara que fuera una persona por familia pero sí es una recomendación que te están dando constantemente por el altavoz y en el SAMS sí, en el SAMS que está al lado sí ahí sí únicamente te dejan entrar uno por familia y que lleva la credencial y de hecho tienen las puertas cerradas con nada más el espacio para que quepa el carrito y la persona no más, ay me veo muy blanca, a ver me acerco más y este, les quería platicar que en prichos lo de primavera colección primavera está ya a 11 pesos me encontré con el contenedor para cotonentes que saben que es algo que había estado buscando un montón y estaba bastante bien surtido tenían la colección nueva de Puerco Spin Bebé y, ay, ¿cómo se llama el Puerco Spin Bebé? ahorita me voy a acordar y tenían un montón de colección Sherry tenían muchas cosas de colección primavera de 11 pesos muchas, muchas cosas en cuanto a las cosas de martes de frescura que estaban hoy la sandía estaba a 4 pesos, bueno a 5 pesos el kilo la manzana está a 25, si menos no recuerdo pero seguramente en el video se ve en la pierna de Puerco está a 70 pesos o 70 y algo, lo cual está muy bien de precio porque ya está, a veces hasta en más de 100 y, ¿qué más? ¿qué otra cosa les puedo decir? estaba muy bien surtido la verdad es que no había algo que yo buscara y que no hubiera encontrado estaba muy, muy bien surtido y las medidas de higiene obviamente pasas, te ponen tu gel antibacterial la mayoría de las personas que están dentro del super clientes y empleados, empleados todos pero la mayoría de clientes con cubrebocas mucha gente con guantes y ya saben, dejando tu Susana a distancia y pues creo que eso es lo que les puedo platicar hay ropa de descuento, había cuadritos de descuento no encontré los cojines que publicaron en el grupo estilo low cost ni los cuadritos de 16, eso sí no lo vi pero el antifaz navideño en 20 pesos, ese sí lo vimos y, ¿qué otra cosa? pues creo que eso es como lo que les puedo platicar los voy a dejar con el recorrido son clips bien pequeñitos porque intenté no pegarme a las personas obviamente, no tardarme más no estar tocando los productos por respeto y por obedecer las indicaciones que se nos están dando yo les recomiendo que si van al super efectivamente pues vaya una persona o si van 12, dividan la lista para salir más rápido esa también puede ser una opción nos platicaron también en el grupo que en algunos supers ya están como cercados al área de ropa y cosas que no son de... que no está básica ustedes déjenos en los comentarios si ya fueron al super y si vieron que esto pasa en su ciudad pues para que más o menos sepamos les digo, yo fui a Walmartoreo que es ya Estado de México siento por lo que he escuchado en las noticias porque la verdad, como saben, no he salido es como la salida más grande que he tenido ya casi en un mes bueno, en tres semanas tampoco me voy a exagerar que siento que en el Estado de México según lo que escucho en las noticias tienen unas medidas más estrictas que aquí en la Ciudad de México pero también sé que al norte del país también tienen medidas muy estrictas entonces pues ustedes pláctiquenos en sus comentarios las chicas de Puebla las chicas de Hidalgo las chicas de... hasta de otros países tenemos una... tenemos tres chicas del Ecuador y ya sé que las cosas están muy tristes entonces igual nos pueden platicar y pues bueno eso es lo que les quiero platicar del día de hoy del video que nos fuimos al super ya les haré un video de... pues el resurtido de... de las cosas para la despensa y más o menos qué es lo que tengo pensado hacer de comer con eso ah, el jitomate está en 10 pesos y yo traje jitomate bola para hacer los rellenos con guarnición de arrocito y bueno, pues más o menos así ir pensando ya saben los menús para organizarnos ah, saben algo curioso ahora que me acuerdo sí vi como solamente dos o tres marcas de arroz no vi muchas pero bueno creo que eso es lo que tengo así ahorita reciente pero bueno pues creo que ya es lo que les tenía que comentar antes del video porque les digo la verdad es que les dejé clips chiquitos de abarrotes y clips chiquitos de prichos y de... y de lo demás pero pues espero que les guste y que como siempre que me acompañen pues esta no sea la excepción muchísimas gracias las dejo con el video que tengan un excelente maravilloso y bendecido día no se olviden que las quiero y los quiero mucho besos mil bye y muchas muchas gracias por este día hola hola preciosas y preciosos como están espero que se encuentren super bien hoy estoy bien contenta porque es martes de frescura y venimos a Walmart a dar un bueno hacer unas compras y si es posible a dar un pequeño recorrido de lo que compremos de despensa y demás estamos en Walmart Toreo este Walmart abre las 24 horas son antes de las 7 de la mañana para que haya menos gente y... pues a ver si nos es posible les digo grabar algunos clips entonces pues vamos a comenzar miren aquí en medio tienen ropa de descuento no así súper barata pero hay ropa de descuento miren aquí si hay varias cosas ya de 60 y... estas están más baratas porque yo las compré en el outlet ay estoy haciendo mis destrozos de siempre miren estas esponjitas están lindas por los colores pero quien sabe que tal salgan miren este que bonito está les digo que no quiero estar toqueteando las cosas pero está súper lindo y estos alajeros están bien están muy 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 bonitos bueno aquí se puede ver cómo son 279 para el día de las madres y están estos charoles miren estos según yo están de rebaja entonces vamos a checarlos estos cestitos y estas cosas de por aquí y... había unos portarretratos vamos a ver si están miren según yo era este pero el rosa entonces quien sabe si este este es cuento está lindo pero no es el rosa quien sabe si también este ay no puede ser que este está en 75 ah no portarretrato elefante azul pensé que era este súper grande y ya ah mira es este mira este este está en 75 para poner la foto de un bebecito ahí miren y estas velas supuestamente están en 2 pesos pudiera ser vamos a checarlo a ver y estamos checando si estaban los cojines pero no ya no hay aquí bueno pues vamos a ver que hay aquí en prichos miren hay unas como paletas con cables velas estos que son para el jardín los brócolis piedritas me han preguntado un montón de dónde son las piedritas que están en mi lavabo y son no no son esas son estas estas que son las más grandes y no no se van por el desagüe porque obviamente la piedra es mucho más grande que el desagüe pero son esas mismas aquí de prichos miren hay difusores nuevos que son del día de la mamá voy a intentar no tocar tanto las cosas por respeto entonces hoy vamos a ver así un poquito de lejos y miren aquí hay un montón de la colección Sherry les recuerdo que estamos en prichos de toreo hay colección narval y miren un poco según yo esto de zorro esta descuento y también borreguitos de 11 pesos hoy no puede ser hay ganchos de terciopelo que me encantan tanto bueno por si ustedes andan buscando y están estas bolsitas para ropa interior y a mi si me gustan los ganchos sé que algunas no pero que creen que a mi si me gustan siempre que los veo me compro también esto de la colección de Kitty está en 11 pesos y esto de este querazo y también pero para mí que esto está más barato ya hay trapitos de cocina de la colección del día de las madres que son estos y estos que son como de primavera se me hacen súper chulos estos oh esta que bonita miren esta que bonita está me parece que también estos vasos están en 11 pesos están bien lindos estos vasos me gustan me gustan me gustan Gracias por ver el video. Hay colección narval y miren un poco, según yo, esto de zorro está descuento y también borrellito está $11 pesos. Hoy no puede ser, hay ganchos de terciopelo que me encantan tanto. Bueno, por si ustedes andan buscando y están estas bolsitas para ropa interior. Y a mí sí me gustan los ganchos, sé que algunas no, pero ¿qué creen que a mí sí me gustan? Siempre que los veo me compro. También esta de la colección de Kitty está en $11 pesos y esto de Kerasuit también, pero para mí que esto está más barato ya. Hay trapitos de cocina de la colección del Día de las Madres, que son estos. Y estos que son como de primavera, se me hacen súper chulos estos. Oh, esta qué bonita, miren, esta qué bonita está. Me parece que también estos vasos están en $11 pesos, están bien lindos, estos vasos me gustan. ¡Gracias! 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 20 pesos! 20 pesos De esta sopa también voy a llevar municiones y figueras. También voy a llevar uno de puré condimentado, un litro. Esta de la costaña es mi favorita. Como nunca nos cuesta superando, medio perdida. Miren, esta promoción está viendo un atún y la mayonesa por $35. ¡Gracias! Miren, voy a verificar cuánto cuestan estas porque dice 5. Puede ser que no, pero podría ser que sí. a ver, a checarlas si, miren este tuni en aceite, 2 por 60 pesos ahorras 13 y este, no esperen estos 3 por 42 estos de aquí y de aceite, este marca libre, ahorrera de 21 pesos miren, no es despensa para las letritas están en 6 pesos de descuento de 10